indiscutiblemente tienen que rendir cuentas. Agradecemos mucho al diputado Jorge Sotomayor Chávez, él es diputado federal del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados Federal, que es secretario de la Comisión para dar seguimiento precisamente al ejercicio de recursos federales que se destinan para este tipo de obras. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Al contrario, Eduardo, Juan Carlos, un gusto estar con ustedes. Preguntando de entradita, ¿cuánto va a costar el echar a andar la línea 12 del metro y de qué tamaño están las cosas? Mira, echar a andar la línea 12 del metro se puede hacer de diferentes maneras y eso implicaría diferentes presupuestos. Como tú ya bien señalizabas, pues hasta ahorita tenemos un cálculo de más de 50 mil millones de pesos. Inicialmente se dijo la obra costará 17 mil millones de pesos. La federación puso poco más de 14 mil millones y solamente el Distrito Federal puso 3 mil 500 millones de pesos. Después de hacer esto se dijo, bueno, y ahora faltan los trenes. Se había presupuestado que los trenes en la compra, y aquí soy muy enfático, en la compra sería de 6 mil millones de pesos. Sin embargo, optaron mejor por una renta, y debo decirlo de esta manera, sin licitación, es decir, sin ver presupuestos. Fue una asignación directa que nos va a costar a los mexicanos 1 mil 500 millones de dólares. Esto es más de 24 mil millones de pesos. Dije, y recapitulo, que la obra iba a costar 17 mil millones de pesos. Sin embargo, a la mitad, ahora recordarás que en Tláhuac está elevado. Y eso obviamente modificó los costos. En lugar de que costara 17 mil millones de pesos, ahora costó 22 mil millones de pesos. 5 mil millones más. 5 mil millones de pesos más. Hay 5 mil millones que está pidiendo la empresa ICA, que dice que no se le han pagado por trabajos adicionales. Entonces, súmale 5 mil millones más a esto. Más la renta de los trenes, que va a costar al final del día, más de 24 mil millones de pesos. Uf, aquí ya tenemos un cálculo de más de 50 mil millones de pesos. Esto sin considerar lo que se le ha pagado a Sistra, para que haga esta investigación de ver cuál es la problemática, más las reparaciones. Y aquí es donde contesto tu pregunta. ¿Cuánto cuestan las reparaciones? Bueno, a estas reparaciones hay que ver que se puede reparar de diferentes maneras. Ya dijo Sistra que no hay compatibilidad entre los trenes y las vías, cosa que ya sabíamos desde el 2007. Y que hemos ido reiterando, no nos tuvo que venir a decir Sistra. Pero ya sabíamos que los trenes y las vías no son compatibles. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Obviamente, los de CAF, que son los proveedores de los trenes, dicen que ellos entregaron los trenes que les pidieron. Los del consorcio ICA Carso Alston dicen que ellos entregaron la obra que les pidieron. Pero nunca hubo alguien en el gobierno que pusiera en la misma mesa a quien construyó la obra y a quien ponía los trenes. Por lo tanto, estos son incompatibles. Pero lo que sí es cierto es que, repito, los trenes fueron una asignación directa. Yo tengo presupuestos de que estos trenes comprados habrían costado ocho mil o once mil millones de pesos. Y tenemos el costo de veinticuatro mil millones de pesos. En arrendamiento. En arrendamiento. Más de la mitad te cuesta rentarlos. Ahora dicen, lo que pasa es que este arrendamiento ya incluía el costo de reparaciones. Y uno dice, bueno, lo entiendo y tiene que haber un aumento. Bueno, si nosotros le sumamos estos once mil millones de pesos de compra, más las reparaciones, nos estaría saliendo alrededor de quince mil millones de pesos la compra con todas las reparaciones por el tiempo que es del contrato. O la gran diferencia es que los trenes serían propiedad del Distrito Federal y no propiedad de la empresa CAF. Es decir, todavía siguen sobrando nueve mil millones de pesos. Exactamente. Y es bien curioso que si tú te vas a ver cómo hicieron esta compra, te das cuenta que un mes antes de firmar el contrato, se creó una empresa que se llama Probetren, o como yo le digo, Pobretren. La constituyeron un mes antes de firmar el contrato. Y es obvio, es evidente que esto es para un lavado de dinero. Porque una empresa de reciente creación, es decir, un mes antes, se hizo con la intención de que Probetren le vendiera los trenes a CAF y que CAF los pusiera en servicio para el Distrito Federal. Estos trenes los vendió en mil millones de dólares. Entonces, pues al parecer, aquí la ganancia es de quinientos mil millones de dólares. ¿Y nada más? Muchísimo el problema que estamos teniendo aquí. Ahora me dices, ¿cómo vamos a arreglar esto? Bueno, pues hay dos soluciones. Una solución que dice, cambia los trenes. Otra solución que dice, cambia las vías. Sin embargo, ya dijo el gobierno del Distrito Federal que va a intentar modificar los trenes para que sean compatibles con las vías. Esto es imposible hacerlo. Y te explico por qué. La parte de abajo, que es todo el mecanismo, se conoce como boogies, que es donde van las ruedas. Estas ruedas están diciendo que se cambien. Sería como cambiar el chasis de un carro. Tú sabes lo problemático que es esto y el costo que tiene. Para que ajusten las ruedas nada más. Para que ajusten las ruedas. O sea, cambiar toda la estructura del tren o del carro. Exactamente. Nada más para que las ruedas puedan funcionar bien. Pero esto no te soluciona el problema. Porque los carros son muy largos. Entonces, pusieron un tren con pocos carros, pero estos carros muy largos. Entonces, a la hora de dar las vueltas, no permites que la den de manera correcta. Y entonces, las llantas que se encuentran en la parte de afuera, se levantan. Y ahí es donde se está dando el desgaste. Entonces, todo el peso se está yendo a las llantas del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Del lado interior de la curva. Exactamente. Y no alcanza a dar bien la curva. Y hay lugares donde hay hasta raspones de que se da el carro con el, pues... Con el muro. Con el concreto. Con el concreto. Entonces, no hay manera de hacerlo. ¿Cuál es la propuesta que nosotros estamos haciendo? En la propuesta del gobierno es cambiar los buggees y cambiar las vías. Sería un gasto, pues, bastante importante. Nada más ponte a pensar que son 14 kilómetros de vías. Más aparte, hay que quitar todo el balastro, que es esta piedrita que hace que no haya vibraciones. Estas piedritas son una cama de 30 centímetros de ancho por 2 metros de largo. Y multiplícalo por 14 kilómetros. Y la locura. Sería una cantidad impresionante nada más los camiones que se requieren para retirar todas estas piedras y dejar libre para poder cambiar las vías. Pero, en última instancia, es lo que se debería hacer. ¿No? O qué conviene más, cambiar los trenes que salen más barato. A ver, los trenes definitivamente se tienen que cambiar. Las vías definitivamente se tienen que cambiar. La propuesta que yo le hice al secretario de Obras y que me dijo que la iba a estudiar, lo cual ya es una ganancia, es, vas a cambiar las vías, cámbialas. Pero no te esperes a que CAF te provea de otros trenes o de que te los cambie o de que hagas una licitación, que esa licitación tardaría seis meses en organizarla y tardarían dos años en entregarte los trenes. Entonces, ¿por qué no haces una prueba y tomas los carros que tienes en las otras vías, en las otras líneas, y los adecuas para que pasen por la línea 12? De esa manera, ya tienes las vías, ahí sí hay que hacer el gasto en las vías, en ambos casos hay que hacerlo. Haces el gasto en las vías, pero los trenes ya los tienes. Y puedes ir tomando trenes de los que se están recuperando con el incremento de los cinco pesos en el costo del boleto del metro. Y mientras tanto, de las otras líneas que tienes del metro, le quitas uno o dos carros y con eso momentáneamente resuelves el problema. Bueno, que sin lugar a dudas, a lo mejor hasta saldría mucho más barato volver a hacer toda la línea, ¿no? Porque si salen 12 mil millones, imagínense, tendría que salir mucho más barato el rehacerla. ¿Qué te parece que nos vamos a un corte, señor diputado, y nos platicas de las responsabilidades? Porque aquí tiene que haber un responsable, ¿no? El que firmó fue Mario Delgado, el senador. Sí, Mario Delgado, secretario de Finanzas en aquel entonces. Bueno, pues nos vamos a un corte. Regresamos con el diputado Jorge Sotomayor para seguir explorando qué es lo que está pasando con esta línea 12 del metro, que a tantos meses no se ha resuelto todavía nada. Seguimos con el mismo problema hasta ahorita. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. ¡Asterisco Gato06 Gato! Tu celular tiene una huella única que es la clave e-mail. Para obtener la marca gratis en tu celular, asterisco Gato06 Gato. Anota los números y guárdalos por separado. Si te lo roba no lo pierdes, repórtalo a tu compañía celular para que tu teléfono sea bloqueado y nadie más lo pueda usar. ¡Asterisco Gato06 Gato! Juntos contra el delito. Secretaría de Gobernación. Café La Habana tiene una nueva sucursal para que disfrutes con tu familia nuestra exquisita comida casera y tradicional café, así como los antojitos más típicos de la cocina mexicana. Te esperamos en Isabela Católica 146, esquina Fraiser Bando Teresa de Mier, o como siempre en Morelos 62, esquina Bucareli, la esquina del Buen Café, 5546-0255 y 5709-4101. Café La Habana, el arte del buen café. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. El PRDDF es una izquierda que crea, construye y propone. En la Ciudad de México somos pilar en programas sociales. Justicia y seguridad social para adultos mayores de sesenta y ocho años. Compensión universal alimentaria. Enfoque de género. Red de transporte exclusivo para mujeres. Movilidad sustentable. Sistema de transporte alternativo en bicicleta y metrobús. Cuida el ambiente y la economía popular. El precio del metro sigue siendo el más barato del mundo. Somos una ciudad incluyente donde se respetan los derechos entre personas del mismo sexo. El PRDDF. Una izquierda que crea, construye y propone. Fórmula femenina. Con las grandes personalidades. Continuamos en... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tenemos boletos para el Teatro Hidalgo. Mames está presentando con Itati Cantoral. Mañana sábado y el domingo. Y también tenemos para Soltera pero no sola. Mañana sábado y el domingo Niña Eterna. Con Claudia Cervantes en el foro Shakespeare. Tenemos llamadas. Muchas llamaditas. Le recomendamos comunicarse al cincuenta y cinco veinticuatro setenta y nueve noventa y uno. Y cincuenta y cinco veinticuatro setenta y cuatro noventa y dos. A ver, llame unas tres, cuatro llamaditas. Sofía Galavís de Tlalpan. Que castigan a los responsables de haber hecho tan mal el proyecto Línea Dos. Imagínense la tragedia que pudieron causar por su negligencia y descuido. Son unos irresponsables. Es el tema que nos dice Sofía. Enrique Soto. ¿Qué están haciendo con el dinero del aumento del metro? Los trenes son viejos, sucios. Fallan mucho. Y por aquí tenemos a la señora Catalina Castro Vistacalco. Eduardo Según aumentaron el precio de los boletos del metro. Porque ellos van a dar mejor el servicio. Y sigue igual. Van en el mismo tema casi todas las preguntas. Una exigen rendición de descuentas, responsables. ¿A quiénes se determina la responsabilidad de todas estas ineptitudes? Porque al final de cuentas a todos los ciudadanos nos está costando, y no poquito, un pico de dinero. Mira, déjame comentarte que yo ya he presentado varias denuncias, tanto a la Contraloría del DF como a la Contraloría de la Federación, perdón, a la Electoría de la Federación, como al metro, a la Procuraduría General de la República. En la República tuvimos en la Cámara de Diputados la comparecencia del antiguo Contralor del Distrito Federal. Ahora ya sabemos que se lo llevaron a la policía. Y ahí hubo una desfachatez de su parte que a mí me molestó muchísimo. Porque dijo, tengo 19 averiguaciones, 19 quejas que me llegaron. Todas están ratificadas. Una es del diputado tal, del diputado tal. Y del diputado Sotomayor. Dije, oye, discúlpame, pero en principio no es una denuncia la que yo he hecho ante la Contraloría. Son dos. Y no puedes decir que está ratificada porque en ningún momento me ha llegado a mí la notificación para irla a ratificar. Entonces, o estás mintiendo o te pasaron mal el dato. Y es fecha en que no me han pedido que yo vaya a ratificar mi denuncia. Esta denuncia la hice directamente contra Mario Delgado, contra Max Zurita, que es el apoderado legal de Pobretren y de CAF. Y también ahí metí, obviamente, a quien resulte responsable, a Mercado, que fue quien firmó, que es una persona que trabaja con Mario Delgado e inclusive a Ebra por esta problemática. Todas las personas que hemos visto en los medios que tienen una responsabilidad y que ya se les determinó la misma son personas de rangos medios y rangos bajos. El único que pudiéramos decir que tiene un rango de cierto nivel es el ex director de Proyecto Metro, Enrique Orcasitas. Fuera de él, todos los demás son peces medios y peces pequeños. Nos falta ver qué pasó con Ebrard. Nos falta ver, repito, qué pasó con Mario Delgado. Y de estas personas que tienen responsabilidad solamente se han abierto expedientes respecto de los que estuvieron presentes en la construcción de la obra. Pero no hay nadie respecto de el financiamiento de la obra, de los pagos y de la determinación de la renta de los trenes. Entonces está inacabado el tema. A ver, coméntanos un poco, señor diputado Jorge Sotomayor Chávez. ¿Calidad de vida y progreso para la ciudad era dirigido también por Mario Delgado? Él era presidente al mismo tiempo que secretario de finanzas. ¿Y esta asociación se diría? Es una empresa del gobierno del Instituto Federal que está constituida con el objeto de dar programas sociales y ver toda la cuestión social en la ciudad. La pregunta aquí es, ¿qué tiene que estar haciendo una institución como esta asignando contratos para la línea 12 del metro? De entradita. Ahora, Mario Delgado como senador tiene fuero constitucional. ¿Las denuncias que se han hecho podrán progresar a pesar de...? Mira, tú sabes que el fuero es una barrera que tenemos para poder demandar a un legislador. Sin embargo, también existen los procedimientos para liberar esa barrera y que nos podamos ir en cuestiones de naturaleza penal. En tu apreciación personal e institucional, ¿sientes que efectivamente desde un principio fue manejada esta licitación o designación para inflar los precios? Totalmente. Mira, inicialmente Vida y Progreso tuvo una reunión donde determinó, tengo el acta de la asamblea, donde determinó que sería una empresa china, la empresa Norinco, quien pondría los trenes para la línea 12. Estoy hablando del año 2007. Y que serían trenes de rodadura férrea. O sea, hace casi ocho años. Sí. Entonces, inclusive tengo el documento donde Mario Delgado manda a una delegación de la Secretaría de Finanzas a que vayan a China y revisen los trenes de la marca Norinco. En ese momento, ya cuando se hace la designación de que serían los trenes chinos, hay dos empresas que se inconforman. Una es Bombardier, que es francesa, y la otra es CAF, que es española. Ellas se inconforman y dicen que por la magnitud del proyecto tendría que haberse hecho una licitación. Echan para abajo la adjudicación que ya se había hecho a Norinco, y en lugar de seguir lo que habían establecido las autoridades, que era hacer una licitación, lo único que hacen es lo que ellos llaman un estudio de mercado. Por correo electrónico, le mandan la invitación a siete empresas para que estas, a vuelta de correo, les manden su presupuesto. Obviamente, aquí participaron siete empresas, incluidas estas dos, o estas tres, mejor dicho, y hacen una tabla. Si tú revisas esa tabla, es con la que toman las decisiones. Esa tabla, por cierto, está firmada por mercado, que hace un momento decía que es persona que trabaja con Mario Delgado. En esa tabla, la primera inconsistencia que ves es que dice que tres empresas van a entregar los trenes en tres fechas diferentes, y casualmente coinciden exactamente en el mismo día, mes y año. Qué curioso, pareciera que se pusieron de acuerdo. Luego dicen que determinan que los mejores trenes son los de la línea CAF, y se basan diciendo que es la que va a entregar más rápido. Error, entregó seis meses después de lo que se había comprometido. Dijeron que eran los trenes que tenían mayor porcentaje de manufactura mexicana. Error, hay fotos donde vienen los trenes llegando al puerto de Veracruz. Obviamente fueron hechos en España, y vienen al puerto de Veracruz. Y nada de integración mexicana. Nada de integración nacional. Dicen que son los que mejor tienen compatibilidad con las vías de la línea 12. Y ya se demostró que no. Ya se demostró que no. Entonces, por donde tú veas, todos los argumentos que se utilizaron para determinar que los trenes de CAF eran los mejores, te das cuenta que es pura basura. Este cuadro también no tiene razón de ser, simplemente pusieron los números para acomodar y que fueran los trenes CAF los que pasaran. Bueno, Siemens, por ejemplo, te daba los trenes en 12 mil millones de pesos. Bombardier te los daba en 8 mil millones. Y hay otras empresas que también los daban cercanos a los 20 mil millones de pesos. Con la gran diferencia que, en lugar de que fueran 30 trenes, te daban 35 trenes. Por donde tú la veas, los trenes CAF no eran los compatibles, son los más caros. No hay por dónde hacerse. Bueno, cuando escucha uno todas estas cosas, dice, bueno, ¿y qué? ¿Dónde está la justicia? ¿Va a quedar esto impune, diputado? No, estamos trabajando en la comisión, en la Cámara de Diputados. Yo espero que en el mes de febrero hagamos público el dictamen de lo que hemos estado estudiando. Yo sigo trabajando en esto, ya he hecho varias denuncias, voy a seguir haciendo las denuncias, voy a pedirle al gobierno del Distrito Federal que tome en cuenta la propuesta que hacemos de utilizar trenes de otras líneas, pues para poner lo más rápido posible en marcha esta línea 12. Bueno, pues, ¿qué les voy a decir? Tenemos llamaditas, Rubén. Tenemos esta llamada de José Mendoza, Benito Juárez, diputado. ¿Qué pasó con los vecinos que fueron afectados por la línea 12? Hoy mismo vengo de hacer un recorrido en Ermita y Miravalle. Vimos que hay graves problemas. Les platico, cuando se hace el hoyo para construir la línea 12, hay casas que están a menos de un metro de distancia y que obviamente el golpeteo de la maquinaria pesada afectó la estructura de sus viviendas. La gran mayoría de las viviendas no han sido reparadas. Hay vecinos que tienen 5 y 7 años pidiendo esto. Yo tengo 2 años con ellos. Hemos ido a todas las instancias de gobierno. A algunos se les repararon, pero a la gran mayoría siguen sin que se les reparen las viviendas. Y peor aún, en Tláhuac, donde además del problema de las viviendas, tenemos el problema de que se expropiaron terrenos. Estos terrenos no se utilizaron para la construcción de la línea 12 y ni se los han pagado ni se los han devuelto. Estoy en ese tema. Vamos a hablar más sobre ese tema. La próxima semana tengo acciones que hacer porque no es justo que a estas gentes que les costó tanto trabajo construir su casa, al día de hoy les digan que son ricos y que tienen para construir. Pues si te parece le damos seguimiento. La próxima semana, una vez que vayas a ver qué es lo que pasó y cómo van las cosas, te vienes acá y lo platicamos. Por favor. Nos quedan 30 segunditos. Dinos nada más, siempre sí te demandó Mario Delgado, porque yo escuché en otros medios radiofónicos que había avisado que iba a presentar demanda en tu contra. Yo estoy gustoso en que Mario Delgado me demande porque de esa manera se va a abrir el expediente ante un juez, él va a declarar lo que yo estoy diciendo y yo voy a contradecir con documentos porque él nunca ha sacado documentos de que tengo la razón y que estoy hablando totalmente consciente de mis actos. Mario Delgado es de los principales responsables de este problema que tenemos en la línea 12. Lo invito a que me demande para que así las autoridades judiciales puedan determinar si él es o no culpable, que sí lo es. Pues te agradezco muchísimo, diputado Jorge Sotomayor Chávez, el que nos hayas acompañado y poner en contexto qué es lo que está sucediendo con los graves problemas que tenemos de corrupción sobre todo. Muchas gracias. Eduardo, Juan Carlos, un gusto estar por aquí. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. La voz de los estados. El caso de los llamados chapulines en el DF, trampa sobre todo. Fórmula Noticias, cada hora. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que México avanza hacia una justicia laboral cotidiana más sólida.